Iniciamos con el ciclismo, medio tubería con Ashim Kowalski de Alemania, uno de los mejores en esta actividad. Un diseño peculiar el que tendremos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es tan igual como el que veremos en los X Games del 98. Nunca antes en otras competiciones se había visto esta clase de diseños previo a la competencia base que son los X Games de ESPN. Kowalski tiene muy pendiente su estilo, la creatividad, la dificultad y consistencia que tienen que ejecutar todos los participantes en los saltos sobre las rampas en la calle con la BMX. Estas son apenas las eliminatorias de Asia. Por primera vez ESPN y los X Games están pisando tierras asiáticas para ver los mejores exponentes de varias disciplinas. De hecho son cinco deportes o cinco categorías, tres eventos. Efectivamente la presencia de Japón junto a Corea, en este caso Tailandia, le da la bienvenida a todos los competidores. Algo peculiar es que tendremos atletas tanto estadounidenses como en este caso Kowalski de Alemania, junto también a lo australiano. Bueno, los mejores de Kowalski, el 360 grados sobre el COVID y aquí en la plataforma inicial con un Big Air o un gran salto. Vámonos con el primer estadounidense, John Parker, tratando de clasificarse de los pocos estadounidenses que van a estar en Asia buscando justamente estar en San Diego en el 98. Vamos a ver lo mejor de su repertorio. Efectivamente, vemos un gran salto sobre la plataforma inicial. Un especialista de media tubería que más bien se ve en la calle en esta ocasión. Hay un buen juego de rampas, muy diferente al trazado que hemos visto anteriormente en las clasificatorias estadounidenses. Unas rampas que más luego, que luego hablaremos de ella con corte en la parte superior. 90 segundos, es que prácticamente todos estos chicos incursionan en los saltos sobre las rampas en la calle de 90 segundos. Tendremos en San Diego 60 segundos aquí prácticamente. Después de John Parker tendremos a otro estadounidense, se trata de Kevin Robinson. Una temperatura muy caliente, muy húmeda, 38 grados Celsius con 2 metros 44 en una pared vertical que ya la habíamos visto en el 97 donde Chris Edwards fue el que inició en aquella ocasión. Lo mejor aquí vemos la pared, la cual hablábamos de 2 metros 44 centímetros. Un gran salto sobre la parte superior de la rampa sin las manos y sin los pies. Lo prometido, Kevin Robinson, también de los Estados Unidos para mostrar lo mejor que tiene este joven. Y además estaremos viajando a cada uno de los escenarios, no solamente les llevaremos el ciclismo, estaremos con wakeboarding y otras disciplinas. Marina. Sí señor, y fíjense como inicia, vamos a ver trucos o maniobras o piruetas como la Loop Grain hacia atrás. Son de los trucos muy difíciles que se hacen en la calle en los saltos sobre las rampas. Vamos a ver en esta ocasión que Robinson pretende hacer. Recordemos que existen las X-Trailers, un Superman que se queda suspendido en la parte superior sin pies. El primero que se atreve a hacer, o de los tres que hemos tenido, su nombre Kevin Robinson. Con mucha velocidad por todas las rampas y el trazado de que se tiene aquí, perdón, en Tailandia. 90 segundos que tiene que cumplir en su totalidad, mostrando cada uno de sus mejores movimientos. Y además está tratando de entrar a toda la rampa, a la pared, en la media tubería. Y aquí prácticamente terminando el segundo estadounidense, Kevin Robinson. Y esto es lo mejor que presentó. Lo mejor es la Loop Grain, como se lo habíamos dicho. El buen juego de aquellas barritas que sobresalen de la BMX X Games. De el ciclismo en la media tubería. Efectivamente, es Pat Miller de los Estados Unidos con la BMX en la media tubería. En lo mejor el 540 grados, como estamos observando en la parte superior de nuestra izquierda. Pero vamos a ver más clara su rutina, donde se concretó a grandes alturas, de más de dos metros. Y la verdad es que asusta este chico. Un medio cancán, donde vimos pasar. Concentrado más en la parte central de la media tubería. Vimos el 540 pasar. Al parecer hay mucho más calidad aquí en el ciclismo, que en las otras disciplinas que hemos visto. Como decías, esta palabra es que sí asusta ver la altura que alcanzan a tomar estos auténticos kamikazes del ciclismo. Obviamente, las BMX gustan muchísimo. Y ahí vemos el 540 grados, sin tener ningún tipo de problemas. Un cancán que se quedó corto. Y esto es lo que muchas veces vemos en los competidores. Algo que piensan y que de repente el cerebro le da una contraorden. Pero es porque las piernas se quedaron no justas en el momento propio, en el sitio adecuado. Ese fue Pat Miller. Otro sorvidencia es Kevin Robinson. Vamos a ver a Robinson en la media tubería. Ya lo vimos en los saltos sobre las rampas en la calle. Robinson, caracterizado por desempeñar grandes saltos, buenas elevaciones en la media tubería. Pero hasta el momento no estamos viendo que bate las alturas de Pat Miller. Estos son movimientos técnicos que ayudan al puntaje. Parece como si ya no quisiese estar allí. Pero ahí está el 540 grados donde deposita fuerza en la parte delantera de la bici. Muy técnico, Robinson, demostrando mucha técnica. Y en el copi, el juego del borde con los elementos técnicos. Para no variar, otro estadounidense, John Parker. Ya saben qué país es el que domina aquí. Justo, Estados Unidos. Sí, señor, las BMX les pertenece. Recordemos a los padres de las BMX. Y son Dave Mira, Dennis McCoy, Matt Hoffman. Y tendremos la sorpresa y la grata sorpresa, vamos a decirlo así, de ver a la bestia canadiense, Jay Miran, en los próximos X Games del 98, donde no pudo concluir de buena forma el 97 por recibir serias lesiones en todo su cuerpo. Y por eso la actuación de Jay Miran se vio mermada en los pasados X Games del 97. Pero concentrémonos en John Parker, donde lo mejor, la gran altura y el 540 grados con el cóndor, sin manos. Recordemos que este movimiento se le debe a Matt Hoffman, el cóndor. Y aquí, el buen juego de la parte trasera de la BMX, con el copy de la media tubería. Los elementos técnicos, ya que son los puntitos que se agregan a los grandes trucos. Y bueno, no podíamos... ...de exhibición de destreza, aunque a veces esa intrepidez le ha costado caro. Uno de los que más se han destacado ha sido John Parker. Fíjense de qué manera, cuánta exhibición, destreza sin igual, sin manos, sin pies, y ese gran uso tanto de las ruedas delanteras como traseras. Nos dice que nada tenía que hacer. Llamaba a sus amigos para que se divirtieran montando las bicis. Y inició de esta manera en la calle y ya está aquí en los Sex Games. No tiene amigos, no tiene nada que hacer aquí en los Sex Games asiáticos. Es simplemente divertirse mostrando una excelente exhibición. John Parker se distinguió en los Sex Games del 97. No quedó dentro de los tres primeros, pero sí está considerado entre los diez mejores del mundo. Finaliza con esos 360 grados y el Teal Whip, más el Backside con gran elevación. Y nos comenta que lo mejor de todo esto son los nuevos trucos que se exponen. A la vez se toma su riesgo y atemorizan hacerlo. Al principio cuesta el poderlos desarrollar, pero luego cuando posees una buena preparación física, se puede lograr lo que deseas. Hay mucho talento aquí. No sé exactamente de dónde son, pero los asiáticos en el Flatland son muy buenos. Fíjense cuánto balance ejecutan en la calle. Nos comenta Parker, yo particularmente no puedo hacer esos trucos. No me gusta el Flatland, prefiero permanecer en las rampas. Ellos también son muy buenos en los saltos sobre las rampas. Imagínense, John Parker no fue el mejor, como ya lo citábamos, fue el tercero. Estos son los juegos de exhibición, los de bicicleta en la media tubería. Volvemos con Wakeboarding. Bicicletas, este evento que es de exhibición, y estaremos con los estadounidenses Kevin Robinson, Lee Ramsdale y Pat Miller en el ciclismo callejero, y inicia Robinson. Robinson, a veces, pues, alrededor de 15 chicos practican aproximadamente una hora, todos juntos, buscando una línea a seguir. Cuando decimos línea a seguir, es lo que ellos le llaman line, es la creatividad, la coreografía, y de esta manera, pues, se desempeñan en una hora de prácticas. Es muy difícil, pareciese una mina, totalmente, un complejo de BMX juntas, tratando de lograr una buena coreografía. Robinson hasta el momento, jugando muy bien con los bordes de los cuartos de media tubería. Es muy difícil para todos ellos mantener esa obra, esa hora de prácticas. Muchos de estos chicos han utilizado los X Games asiáticos simplemente para tratar de practicar lo que van a exponer en los X Games de 1998, San Diego. Un Superman fabuloso. No todos completan este tipo de maniobra sobre el cuarto de media tubería. Viene Lee Ramsdell, otro hombre con mucha experiencia que viene a mostrarnos su valía. Asimismo, Lee Ramsdell, un competidor que ha caído mucho, generalmente los competidores de BMX se lesionan los hombros, es el caso de Matt Hoffman como también de Dave Mira ya dolorido, a pesar de ser el favorito número uno para los X Games de San Diego, tanto en los saltos sobre las rampas como en la media tubería. Un Jamie Rohn, el canadiense, es la única presencia prácticamente canadiense que atemoriza un poco a los estadounidenses dentro de las primeras posiciones de la BMX, está ya restablecido de sus lesiones en los hombros. Lo veremos en los X Games del 98. Lo mejor para Lee Ramsdell, aquí lo vemos, el 360 Tabletop en el cajón de Evil Cannibal, es una superficie rápida la que existe aquí en los X Games asiáticos. Hasta en reversa controlada viene su vehículo, Lee Ramsdell, viene el tercer estadounidense, Pat Miller. Pat Miller, otro que se destaca en el 360 grados, Evil Cannibal, como ya se le ha denominado a este tipo de rampa que es la inicial. Recordemos que son 37 grados centígrados, fíjense como está la fusión, con mucho calor, mucha humedad. Pero más para estos chicos que tienen que estar allí en alrededor de 90 segundos, alrededor 70, porque las patinetas son 90 segundos, las BMX alrededor de 70 segundos. Una gran variedad de trucos está presentando Pat Miller con mucha seguridad, son hombres que ya estarán en San Diego, aquí simplemente están demostrándole a los aficionados lo que pueden hacer con sus bicicletas. Lo mejor, el 360 grados con un poco de tabletop y el 360 grados con juego en la parte alta de la rampa para Pat Miller y aquí vemos como ataca la pared expertos.